Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra, y dice así. Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra, de la historia negra, y dice así. Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, y dice así. Un pedacito de la historia negra, de la historia negra, y dice así. Un pedacito de la historia negra, 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 de la historia negra. No te peguen las calles 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!